El trabajo social es una disciplina comprometida con el cambio, el bienestar y los derechos sociales de las personas, grupos y comunidades. Una profesión joven, pero ya centenaria a nivel internacional. Te invitamos a recorrer el desarrollo y trayectoria del trabajo social en Aragón a lo largo de más de medio siglo de historia, tanto en el plano formativo y académico como en el profesional y colegial. El trabajo social comenzó su andadura oficial en España con la creación de la primera escuela de formación en Barcelona, en 1932. En Aragón fue la iglesia, las hermanas de la caridad, las que empezaron en el año 58 con la primera escuela de trabajo social. En la primera promoción se pedía al bachiller elemental, también se pedía entonces comercio, existía la posibilidad de hacer comercio, de ser enfermeras, de ser comadronas. Todas ellas habían tenido parte de bachiller, habían estudiado parte de bachiller y además otro tipo de estudios. Entonces a todas ellas se les hacía un examen antes de empezar el curso. Habían sido como unas 80 las que empezaron, pero el primer mes se quedaron como 40 y ya terminaron la carrera esas 40. Estudié trabajo social en los años 60, terminé la carrera en el 64. Antes había hecho otros estudios con título oficial. Llegué al trabajo social por casualidad, sin conocer lo que dan esos estudios, pero el plan de estudios me gustó y por eso empecé la carrera. Posiblemente, si no hubiera tenido otros estudios, no me habría atrevido a hacer una carrera que no era oficial, no se sabía muy bien las funciones, no se sabía si después se podría trabajar, entonces lo hice complemento, como complemento a la carrera que ya tenía. En Aragón había dos escuelas, que era un poco el esquema de toda España, una escuela de la Iglesia, del Arzobispado en concreto, y otra escuela de la Universidad Laboral. Esas escuelas habían nacido, igual la de la Administración que la de la Iglesia, la de la Iglesia, habían nacido para, digamos, capacitar profesionalmente a unas chicas jóvenes en un rol muy tradicional femenino, que era el cuidado de otras personas, ¿no? Entonces, es el origen de las escuelas. La Universidad Laboral se fundó aquí con unos terrenos que dio el Ayuntamiento, con carácter nacional para toda España, como tal las universidades laborales. Y entonces, la que le llamaron para dirigir la Universidad Laboral fue a Vicky Eiroa, una mujer muy preparada, doctora, había hecho cooperación internacional, y llamó a María Ángeles Gotor y la Universidad Laboral se nutrió de los profesores de filosofía, de la economía del mismo sistema, del mismo centro. Las escuelas tuvieron algo muy positivo. Las escuelas de la Iglesia y también la Universidad Laboral, pero de las de la Iglesia, un determinado profesorado eran sacerdotes que venían de formarse en diferentes disciplinas de Europa. Y entonces impartían unas asignaturas de sociología, que prácticamente no se daban entonces, de filosofía, de psicología, de antropología. Entonces, eso, de alguna manera, era una interdisciplinaridad que llevaba a que, en el análisis de la realidad concreta, tuviésemos una visión muy global que no tenían otras disciplinas, porque eran disciplinas que entonces no existían y que no se impartían a las universidades. Sor Leonor Regoyo era la directora en ese momento. Ella era trabajadora social. Había estudiado, era administrativo también, y llevaba todo el proceso de secretaría y la dirección de la escuela. Para mí, Sor Leonor, para otras personas todavía la admiran mucho más, fue una mujer que supo ser muy buena pedagoga, sacar de nosotros lo bueno. Yo tengo muy buenos recuerdos de Luis Betés, que era el profesor que nos daba sociología, pero que era, en realidad, comentario de las encíclicas de los papas últimos. Entonces, estudiábamos, de alguna manera, la parte social de las encíclicas. En los años 70 cambia muchísimo, precisamente porque el alumnado exige otro tipo de disciplinas y otro tipo de compromiso social. En el 78, esto es importante, y además están todos los boletines, después de la muerte de Franco y de la transición española, las universidades laborales dependientes del Ministerio de Trabajo pasan a ser dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. Y luego ya, sobre todo, el cambio fundamental fue la transformación en estudios universitarios, que eso ya va a unir al trabajo social al devenir de las universidades españolas, como en las demás disciplinas, y que ha hecho cambiar completamente la transformación de los estudios. Y luego, en el 88, nos integramos en el Inter. Estaba Tomás Poyán, como vicerector, apoyó mucho. Nos integramos en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En el 90, ya un paso importantísimo, se aprueba el área de Trabajo Social y Servicios Sociales, que es reconocer la disciplina en Trabajo Social. Por primera vez, se reconoce que el Trabajo Social es una profesión científica. En el 96 se hace este edificio y ya nos pasamos Trabajo Social y Graduados Sociales, lo que llamamos también Relaciones Laborales, y en el 2008 se aprueba el grado de Trabajo Social y nosotros ya empezamos de los primeros. Una de las ventajas que he visto en el nuevo plan de estudios y lo que he supuesto es que nos ha igualado a los trabajadores sociales con otras profesiones, porque pasar de tres años que teníamos en la formación a cuatro años, pues primero nos ha debido igualarnos en igualdad de condiciones más profesionales, porque siempre hemos luchado por la licenciatura y parecía que no podríamos conseguirlo. A través del grado hemos conseguido esa igualdad. Uno de los objetivos del plan Bologna era que los grupos de alumnos fueran más reducidos, ¿no? Y de hecho lo deseable sería que los grupos de práctica sean como máximo de 20 alumnos y no siempre conseguimos tener suficiente personal para poder hacer los grupos de prácticas, ¿no? Entonces, igual, yo creo que los recortes, por desgracia, nos han afectado a todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, esperemos que también esto cambie, ¿no? Pero que hubo a cada vez que también afectado a lo que es la formación. Paralelamente al inicio de los estudios se fue gestando la primera Asociación Profesional de Asistentes Sociales de Zaragoza, que se funda en 1967 y es precursora del actual Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón de Dimensión Autonómica. La encuentro ya empezada porque empiezan a gestionarla desde el primer momento en que termina la carrera, la primera promoción. Hay tres o cuatro compañeras que se toman muchísimo interés, una de ellas es Pilar Perales. Las reuniones empezaron en San Vicente de Paúl, pero yo en esa época no estaba porque yo era alumna. Pues yo si terminé en el 67, yo recién terminada ya me lancé a ir a las reuniones. Las asociaciones de asistentes sociales, que se llamaban así, venían siendo un reflejo de la época que les había tocado vivir. Y eran asociaciones muy pequeñitas donde las profesionales, pues sin espacio, en Aragón en concreto, pues la Escuela de San Vicente de Paúl dejaba un pequeño despacho a unas fraterminadas para que se reuniese a veces la asociación. Entonces con la asociación lo que se pretendió es de alguna manera tener relación unas con otras y no solamente fijarnos en Aragón, sino fijarnos en toda España, en ver cómo salíamos de este entuerto donde nos habíamos metido, que no sabíamos muy bien qué hacer desde la carrera y cómo canalizar todo lo que queríamos, lo que sabíamos, lo que queríamos y por dónde queríamos ir. Y ahí empezamos ya a crear el movimiento asociativo de los asistentes sociales. Entonces esta gente que había trabajado un poco en los 60, en el 67 ya se solicita al gobierno civil de ese momento el visto bueno de la creación de nuestra asociación de asistentes sociales. La asociación se movió mucho desde el primer momento. Se hicieron viajes a Madrid, pero pensar que en ese momento de la asociación, pues al principio seríamos 30, luego 50, y con ese poco dinero que dábamos no había más que para los papeles que mandábamos a las demás. De ahí pasa otra vez a San Vicente de Paul y hay crisis de la asociación. Hasta los años 78, que son tan importantes, después de la Constitución y después de las jornadas de Pamplona, hace que la asociación tome y tome mucho cuerpo. Creo que fue un paso muy importante porque dejamos de hablar de beneficencia de alguna manera, que ya era un término que casi teníamos obsoleto. Todos esos cambios que empezaron en los años 70, sobre todo a finales de los años 70, y sobre todo los nuevos profesionales que salían de las escuelas, ya mucho más críticos, con una dimensión social diferente. No nos olvidemos que los años 70 fueron unos años muy politizados en este país. Hubo unas profesionales a nivel nacional que, con esa planificación de meter en la agenda política el estado de bienestar, tomaron, en el buen sentido de la palabra y entre comillas, la Federación de Asociaciones y de Centros Sociales. La Federación Nacional y, en concreto, tanto Pato como Elvira Cortajarena, estuvieron ahí en la federación. Eso fue un momento importante para todas las asociaciones de todo el Estado español y para todos los profesionales. O sea, fueron un motor y un impulso, la Federación de Asociaciones fue un motor y un impulso para todas las asociaciones provinciales y, bueno, fue un referente para muchas profesionales que estábamos ahí. Porque hasta ahora habíamos ido a reuniones de escuelas, de la iglesia, de FEIS, que se llamaba en ese momento. Y a partir de ahí ya somos muy parte importante activas de FEIDAS. No es que no éramos antes, pero sí que a partir de los finales de los 70, la asociación ha ido cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ya hasta que se constituyó el colegio, en el 83. Y entonces ya surgió la transformación de asociación en colegio profesional. Y yo creo que aquí en Aragón tuvimos claro que lo que queríamos era que esa transición fuese recogiendo a otras compañeras que venían años trabajando, que tenían experiencia, ¿no? Y sí tuvimos mucho interés en que la primera junta del nuevo colegio de profesionales fuese una junta vista, de alguna manera, por personas que tenían experiencia y que llevan años trabajando en sus trabajos de diferentes entidades, con las nuevas profesionales que veíamos otros retos, pero que no hubiese un corte, ¿no? Sino que de alguna manera hubiese continuidad. Entonces ya el colegio ya empieza y toma cuerpo a ubicarse en una sede, que eso es importante, con independencia. Y los 90 ya es, bueno, José Manuel, hay que reconocer, y Pilar Maldonado, le dan un gran empuje a la estructura colegial. Se hace la guía de profesionales, se hace una segunda guía en el 93 de profesionales, y ya a partir de ahí, ya pues el primer congreso, el segundo congreso... No soy consciente de participar en el primer congreso de Aragón, pero sí en el segundo congreso de Aragón, como en la mayor parte de los congresos, tanto a nivel autonómico como en los estatales, o en las jornadas en las que hay algún tipo de iniciativa por abordar nuevas temáticas en lo que afecta al trabajo social, sí que hubo como algunas novedades, y yo creo que una de las novedades fundamentales era la nueva realidad que había en Aragón en esos momentos con el hecho migratorio. La década de los 90 fue un punto y aparte con la llegada de personas extranjeras a nuestra comunidad autónoma, y en ese congreso algunas de las pinceladas más potentes que surgieron y van encaminadas, lo mismo que ocurrirán seguramente en el tercer congreso de trabajo social, es el abordaje de las nuevas realidades que hay. En ese momento el hecho migratorio creo que fue una de las claves fundamentales, porque a todo el mundo nos pilló a pie cambiado. Y luego también, lo que ya va claro, que el nuevo colegio profesional tenía que tener una presencia en la sociedad, y ser también referente para las instituciones que en ese momento estaban demandando qué hacer y cómo hacer esos servicios sociales. Y yo creo que esto se inició en ese primer colegio profesional, pero desde luego el resto de juntas del colegio profesional lo han superado con creces. Nosotros decidimos hacer el congreso en el 2006. Estamos en un grupo, la verdad es que con muchas ganas de trabajar. Y entonces el Consejo General propone, y entonces nos proponen a nosotros, porque en aquel momento es cierto que en Aragón había, yo creo que apoyos suficientes como para que nos empujaran un poco por un lado y nos apoyaran a hacerlo. Y decidimos, decidimos hacerlo. Pero nos pilló justo, 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 justo en plena crisis. En finales de 2008, el 2009 cuando hacemos el congreso, nos pillan la... Entonces tuvimos que ser superimaginativos. Implicamos, yo creo que cerca de 200 personas para que trabajaran, y llegaron 1.400 trabajadores sociales de toda España, de Aragón eran 200 y el resto de España. Y trabajamos, trabajamos entre los cinco sentidos. La profesión de trabajo social cambió la forma de entender y atender las necesidades sociales de la ciudadanía, la pobreza y la desigualdad, tanto en España como en Aragón. Ese cambio se sumaba a los cambios históricos y políticos del país. Se rompió con la beneficencia y se dio paso a la asistencia social y a un modelo de servicios sociales y trabajo social democrático. En 1961, se contrató en Aragón a la primera asistente social para atender el servicio de atención al enfermo del Hospital Clínico de Zaragoza. Generalmente, nos colocábamos en los sitios donde habíamos hecho las prácticas de asistencia social. Yo hice prácticas en el barrio Oliver y me quedé en el barrio Oliver. Había en ese momento una trabajadora social de la primera promoción y en julio, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar ya. O sea, fue terminar la carrera en junio y empezar en julio. Las prácticas se hicieron en lo que os he dicho, en las parroquias el primer año. El segundo ya, Atades, que fue uno de los primeros de los centros que contrataron asistentes sociales en el hospital psiquiátrico, Nuestra Señora del Pilar, en el hospital Nuestra Señora de Gracia, también en el de protección y tribunal de menores, también en lo que llamábamos el hospicio, la maternidad. Es decir, todos esos centros que dependían de la Diputación Provincial que teóricamente habían sido objeto de beneficencia y de labor asistencial o benéfico asistencial, que se decía. En septiembre-octubre del 73 sale un concurso oposición en el boletín oficial con mil plazas o un montón de plazas en toda España. De esas plazas había siete en Zaragoza, una en Huesca y una en Teruel. En Huesca es donde hice oposiciones a un cuerpo que se creó de asistentes sociales. Vimos enseguida que había muchas peticiones, que venían, había muchas peticiones de urgencia. Todas esas peticiones de urgencia nos las fueron pasando a nosotras. Empezamos también con... pero siempre desde el despacho. Vamos, recibíamos en el despacho y luego íbamos a visitar a las familias. Pero nuestro trabajo en el gobierno civil era de despacho. En Zaragoza estuve trabajando dependiendo del Ministerio de Gobernación que era de donde dependía ese cuerpo de asistentes sociales y después ya pasamos a la comunidad autónoma a transferir todas las funciones de trabajo social. Del 78 al 87 aproximadamente, que es una década muy importante para los servicios sociales y yo creo que en todo el Estado español. Había un contexto sociopolítico, recién salidos de una dictadura, con una sociedad que crecía y que empezaba a hacer cambios y con una constitución recién aprobada en el año 78. Una constitución que iba a ser como el empuje de muchas transformaciones sociales en muchos ámbitos de la sociedad. Entonces, de esa misma situación participaban, de alguna manera, los servicios sociales. En este equipo, inicialmente, hicimos una guía de recursos sociales para, a nivel de todo Aragón, conocer lo que había. Después de eso, se inició ya lo que podía ser un esbozo del mapa de la acción social que posteriormente se llevó a cabo. Entonces, otra de las circunstancias que se dio es que las primeras elecciones democráticas fueron en el año 79, que fueron las elecciones municipales. Con lo cual, los ayuntamientos en el año 79 tuvieron unas elecciones municipales con unos nuevos partidos políticos que iban a transformar también todos los ayuntamientos prácticamente de este país. Concretamente, en Zaragoza, se creó una delegación de bienestar social. Una delegación de bienestar social que estuvo impulsada desde el primer momento por una concejala recién elegida, que es María Rondo, que es otra mujer que luego ha estudiado trabajo social y ha sido trabajadora social en esta ciudad. Y que ella venía de trabajar en Francia, en unos movimientos, en unas organizaciones no gubernamentales, con un espíritu crítico y con una realidad social muy diferente. Y tenía muy claro lo que quería hacer realmente en el ayuntamiento de Zaragoza con esa experiencia que ella traía. Y lo primero que prácticamente hizo fue ponerse en contacto con los profesionales y convocar un concurso para contratar a siete asistentes sociales, que entonces éramos asistentes sociales, para diseñar un poco el proyecto de hacer en el ayuntamiento de Zaragoza. Ese fue el empuje. En el año 83, creo que fue, se empezaron a crear esos servicios. Esos servicios se hicieron un poco haciendo una labor con los ayuntamientos. Había ayuntamientos que evidentemente tenían alguna de las funciones que quizá eran residuales de la beneficencia que había habido hasta entonces. Entonces se le dio otra forma distinta. Y con esos ayuntamientos se crearon, de momento, en el año 83, cuatro servicios sociales en Aragón. En Teruel, creo que fue Alcañiz, Monegro, Segea y Fraga. A mí me gusta distinguir, ya sé que había muchas más cosas, pero a mí me gusta distinguir, creo que fue una cosa importante, o yo lo viví así, fue la universalidad. Trabajar para toda la gente, para todo el mundo, para todo el pueblo. No solamente en necesidades económicas que había, que, hombre, eran prioritarias y había que atenderlas, pero es que ya luego pasabas a trabajar con la comunidad. Pasabas a trabajar en animación comunitaria, pasabas a trabajar en realmente en activar todo lo que tuviera potencial en los pueblos. Yo recuerdo que empezamos, en el año 84, creamos la primera asociación de mujeres, ¿vale? Que empezamos a trabajar con guarderías, porque las guarderías dejaban tiempo libre a la mujer. En aquellos momentos, la dualidad Zaragoza-medio rural, excluyendo a lo que sería Huesca y Teruel, pues era muy salvaje. Las políticas estaban principalmente focalizadas en la ciudad de Zaragoza, y quizá las medidas más pequeñas que se pudieron poner en marcha fueron sujetadas por las propias trabajadoras sociales de los servicios sociales de base. La creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que fue, yo creo que, ocasionó un antes y un después con respecto a la manera de entender los servicios sociales desde la propia administración, y lo que conlleva el acercamiento de los ciudadanos a dichos servicios. También estaría marcado por algo que, aunque no es propio de esta década, del año 98 al 2008, como un hito específico, sí que fue la Expo 2008. Desde el momento en el que la Expo 2008 apareció, como que se celebró en Zaragoza, todo Aragón nos pusimos en clave 2008. Como que eso iba a despertar una nueva sociedad, una nueva manera de entender las relaciones, un nuevo modelo económico, como si fuera el paradigma de lo mejor. Pero llega la crisis. Y antes de la crisis, justo en Aragón, que llega después de la Expo, cuando acaba la Expo, llega un poco después del reconocimiento, que yo creo que es muy importante, de la dependencia como derecho subjetivo, que había ampliado en la parte de servicios sociales, había ampliado un poco, o había afianzado un poco el sistema, y llega y viene a desmoronar, en parte, el sistema. La demanda no se multiplica por dos ni por tres exponencial. Es una auténtica barbaridad. Además de que no han sido las plantillas aumentadas, o no han sido un recorte presupuestario personal, justamente las generaciones de las personas eran mayores. Claro. Y nos hemos tenido mucha presión asistencial para poder atender a personas también en situaciones vulnerables, cuando los medios profesionales no acompañaban para ello. Eso ha sido un reto para el trabajo social de responder a estas necesidades. Efectivamente. Y también hay otro factor, fíjate, que me parece también importante, y es que a veces la población, incluso como que se adictuaba a esta dificultad, o un poco como que esa exigencia del derecho, o esa demanda del derecho de la propia población por la propia situación y el miedo que podíamos o que podía haberse fomentado, no se demandaba, cuando podía ser un derecho, por ejemplo, ley de dependencia. En el 2011 ya estaba en alza todos los movimientos del 15M, pero nosotros, los trabajadores sociales, desde diferentes sitios estábamos haciendo cosas. Con una cosa clara, la lucha por la defensa de los derechos sociales y del sistema de servicios sociales público. Y con otro elemento fundamental, era que necesitábamos incorporar en esta lucha a las familias afectadas. Igual que en María Blanca y en María Verde, las familias y los pacientes se estaban incorporando en la nuestra también. Si algo nos ha enseñado lo de la crisis, es que los recursos económicos, la gestión de prestaciones, son importantes para las familias, es cierto, pero esa es mi guión, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es todo lo que podamos hacer con nuestra acción y con nuestras manos. Somos instrumentos del cambio nosotros. Hoy, el trabajo social tiene muchos retos. Profundizar en los derechos sociales y la justicia social en una sociedad cada vez más desigual. Lograr el reconocimiento del trabajo social como profesión sanitaria y fortalecer el espacio profesional en el sistema educativo, sanitario y de justicia, en empleo, vivienda, mediación, economía social, ejercicio libre y empresa, en la iniciativa social. Ser un instrumento de cambio social transformador que avance en la investigación y generador de conocimiento. Hacer más visible y poner en valor la intervención con personas, grupos y comunidades. Avanzar en el ámbito universitario y los estudios de posgrado y doctorado en trabajo social. Y seguir atentos y atentas a la realidad, cambios y necesidades de la sociedad, para seguir respondiendo y avanzando desde nuestros principios éticos y desde los derechos humanos. Pongamos en valor la memoria histórica profesional, los aportes de las pioneras y pioneros. El futuro será lo que hagamos en el presente. Sigamos construyendo sociedad y construyendo profesión desde el trabajo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!